¿Qué es el origen de los orígenes más cercanos? Yo realmente nunca he ido muy hacia atrás buscando mis orígenes. Yo siempre me conformé con los orígenes más, ¿cómo se dice? Más cercanos. Nosotros, los negros, estamos casi siempre muy orgullosos de nuestro origen más recóndito. Y yo nunca lo he buscado mucho. Cuando me interesa el asunto de la religión, por ejemplo, a mí no me interesa la religión afro-cubana. A mí me interesa el hombre como ente religioso. No importa cuál religión sea. Entonces, cuando me interesan asuntos sobre género, no me interesa tanto hombre, mujer, sino género. Cuando estamos hablando de sexo, no me interesa un sexo en específico. Somos seres sexuados. Y como seres sexuados funcionamos de una manera determinada. Yo creo que cualquier pieza mía, de cualquier momento, puede alternar una con la otra en el mismo momento. Y el discurso, básicamente, no ha cambiado. Sí. Es como una serie larga con diferentes formas. El discurso,borough, se presenta a los interesantes europeos del anschaciatismo. Es como una齣idad europea. Así es. Todo esto rock pero a poco más chico. Dentro de esta台 en la India. Sí. Finc限 Buttachete. nighttime. recht. Hecho.